¡Hola! ¿Eh? ¿Esta gatita? ¿Esta gatita? ¿Qué? ¿Te gusta mi skin o qué? ¿Quién habla? Me llamo Aranza ¿Aranza? Sí, Aranza Me metí aquí al patio de juegos y vi que había gente aquí Relativamente llevo poco tiempo jugando A este juego Pero creo que soy bastante buena Mira ¿What the fuck? ¿Hola? ¿Qué estás haciendo? No, nada, nada ¿Qué estás haciendo? Que nada Oye, por favor, un poquito de respeto, ¿eh? Sí, sí, mira Agáchate, agáchate nada más para que veas que ira ¿Qué? ¿Qué? ¿Y a tú? ¿Te gustan las mujeres o los hombres? ¿Cómo que sí a mí me gustan las mujeres? ¿Tú qué piensas? Pues yo pienso que te gustan los hombres, ¿no? ¿Y eres mujer? Pues sí, me gustan los hombres Los machos alfa Ah, huevo, la chinguea, huevo Ah, pues yo soy un macho alfa Mira, ve mi skin, mira ¿No te pareces un macho alfa de realeza? Guau, luce bien, ¿eh? Guau, luce bien, ¿eh? Luce bien ¿Cómo la conseguiste? Pues es que yo soy todo un pro Y yo jugué desde la temporada 1 Entonces, a ver, aprovechando que ya estamos aquí en modo patio de juegos y eso Eh, no sé, ¿quieres jugar al uno contra uno? Es que yo la neta soy muy buena, ¿eh? Pero muy, muy buena Pero tú a mí no me ganas Si eres buena no me ganas Pues es que, ¿cómo? ¿Eres mujer? ¿Qué? Espera, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? A ver, vuélvelo a repetir Que las mujeres son muy malas en este juego No ves las streamers y todo Que son malísimas Oye, soy feminazi, perro A ver, ¿qué? Hermano, ¿de qué estás hablando, bro? Las mujeres somos igual de buenas que los chicos No es cierto, eso no es cierto Pero, ¿cómo no va a ser cierto? A ver, ¿eres más buena que a ti, tipo? Sí, a ver, ¿muy buena que a ti, tipo? Quizá tú tampoco, ¿sabes? Pero soy buena Mira, escúchame Segura Seguramente soy más buena que tú No es cierto Tú a mí no me ganas Ah, claro que te gano, amigo Oh, te apuesto a mi cuenta que no ¿Me apuestas qué? ¿Mi cuenta? Tu cuenta Con caballero negro Sí Ok, ok, acepto Si tú me ganas En uno contra uno Yo Te doy mi cuenta Uh, pero tu cuenta Solo tienes a skin No, tengo más Tengo salvar al mundo Y soy level 111 Con un montón de skins ¿Qué? ¿Avienta rayos láser o qué? Sí, pues Con eso te voy a matar Y te voy a hipnotizar Para que seas mi novia Digo, perdón Siempre me pasa esto Te la tumbo Te mueres, te mueres, te mueres Madre mía Pero es que Qué mala iris Un poquito Me estoy dejando ganar La verdad Es cierto Soy muy mala Por eso Uy Que es que te rozan las balas Amiga Fuck you Fuck you, bitch Fuck you, bitch Fuck you A mí no me puede ganar La pinta en el círculo Te dejo de traer Eso No, no Gana Ah, la escopeta No Vámonos Me suicidé Para tener 100 de escudo Y 100 de vida ¿Ok? A ver Segundo round Déjame Recojo aquí Madera También Ah, pero Entonces me vas ganando Por uno Sí, te estoy ganando Por uno Ahora mismo Ay, es que Con una mujer No puedo ganar Es que No No Ah, no te dio No te dio No 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 A pico No Por favor Ay Señora 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 Ah No, yo no tengo Olas Fuck you Dos de vida Dos de vida Dos de vida Trece de vida Trece de vida No 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 Te dije A mí una mujer No me puede ganar Fui a buscar un poquito más de materiales Porque andaba un poco jodida Una Dos Tres Pero No Ya perdí No tengo balas Fuck you Fuck you amiga Fuck you No No Vamos Vamos Corre Corre No 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 Ya se murió Ya se murió No 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy arriba ¿Dónde estás? Te veo Te veo Te veo Te veo Te veo No No tengo milas No tengo No 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 Uy Uno de vida Uno de vida ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Uno de vida Hasta abajo del todo porque no tengo balas ¿Por qué te vas hasta abajo? ¿Dónde estás perro? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo te veo Te mueves como una lagartica ¡No! ¡No! ¡Él no tú me! ¡Vamos! ¡No! 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 Menudo Es que te voy a acabar ganando ¡Es que sabes que te voy a acabar ganando! ¡No! 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 jejajajaja A una kill De perder la cuenta de mi primo O ganar Una cuenta Uno, dos Tres ¡Corre! Madre mía, ¿pero quieres construirte, por favor? ¡Uy, uy, uy! No lo puedo creer No lo puedo creer No, no, no No, no No, no, no No, 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 no Estoy jodida No, no, no No, no, no ¡Vamos! Te amores, te amores ¡No! ¡Vámonos! ¡Hijoles! Bien No, no Está bien No lo puedo creer No No lo puedo creer Amigo ¡Vámonos! ¡El caballero negro, bro! Bro, ¿cómo cuánto cuesta esta cuenta? ¿Cómo cuánto cuesta tu cuenta? ¡Que te valga, no! Caballero negro, el cuque, el especialista de estrellos, madre mía, Marshmallow, aquí de este lado, bro, vámonos ¡No! Pues, disfruta tu cuenta ¡No! ¡Ey! 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 ¡No! ¿Me va a ser? ¡Ya me enfadaste! ¡No! ¡No! ¡Esta cosa ya! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ponte bien ya! ¡No! 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 Bru, brú, su abuela Pues eso amigos, o sea Muchos me estuvieron diciendo Bugs, no seas malo, regresale a la cuenta A ver, obviamente pues Regreso cuentas, o sea No crean que me las quede y así O sea, simplemente me gusta Que se quede en En el susto, ¿no? De que se quedan Sin cuenta, pero obviamente al final La regreso, o sea, ustedes tranquilos